Hola, buenas tardes a todos. Queremos agradecer a la Liga y a Javi Tebas por defender los intereses del fútbol español y europeo en general. Como he expresado en diferentes comunicados y entrevistas en los últimos días, desde el Valencia Club de Fútbol nos oponemos a esta idea de la Superliga Europea. Esperamos que aquellos que todavía no han entrado en razón reconsideren su posición. Esta propuesta ha hecho daño al fútbol y ahora debemos centrarnos en recuperarnos de esto juntos y de forma responsable. Cualquier mejora en las competiciones del fútbol europeo debe seguir el formato actual de toma de decisiones colectivas por el bien de todos los clubes y sus aficionados. Gracias.